Amigos, bienvenidos a la ex hacienda Santa María Regla. Hola amigos excursionautas, hoy vamos a conocer una hacienda del siglo XVII en donde se realizaba el beneficio de la plata y también fuera la residencia del hombre más rico del mundo para su época. Así que, comencemos. Cada lugar tiene una historia oculta y sorprendente que espera ser descubierta. Acompáñame a descubrirla en esta nueva aventura. Yo soy Adrián Guerrero y esto es Vamos a Conocer. Este es el episodio 6 de nuestra serie de videos por el estado de Hidalgo en México. Recuerden que estamos en Huasca de Ocampo. Y en el video anterior les mostré los atractivos del primer pueblo mágico de México. Incluyendo la visita a un auténtico taller de alfarería tradicional de la región. No se lo pueden perder. Bueno amigos, ahora sí, a lo que vinimos. Actualmente en este lugar se encuentra un hotel. Y para acceder a sus instalaciones, sin estar hospedados, se paga una cuota de acceso. Amigos, bienvenidos a la ex hacienda Santa María Regla. Al ingresar tienes la opción de hacer el recorrido con un guía o por tu propia cuenta. Según datos obtenidos en este lugar, se considera una de las haciendas más grandes del mundo. Y fue fundada en 1760 por Pedro Romero de Terrell. Fue la primera hacienda de beneficio de plata que existió en la región. Aún se conservan parte de sus patios y una magnífica capilla con fachada de estilo barroco sobrio. Consta de dos etapas constructivas. Apenas ingresamos podemos recorrer la etapa inglesa, siendo la más reciente y data de los años 1830. Ya para esos tiempos, el nieto del conde original, quien había heredado las propiedades, intentó hacer que floreciera nuevamente e hizo concesiones con los ingleses para su explotación y se realizaron estas ampliaciones en la construcción de la hacienda. En estas haciendas se desarrollaba el beneficio de patio, un método para obtener la plata a partir de todo lo que extraían de las minas y que en otro capítulo les estaré mostrando. Este proceso consistía en que una vez molido y triturado el mineral, se extendía en patios para mezclarlo con sal y mercurio. Luego se lavaba en grandes tinas para separar la amalgama de los elementos no metálicos y finalmente, por medios físicos y por calor, se aislaba la plata del mercurio. Por eso estas haciendas tenían grandes patios y hornos para realizar dichos procesos. En dichos patios tenían unas especies de caídas de agua en donde se solían lavar las herramientas y recolectar cualquier material que pudiera haber quedado en ellas. Pero para evitar que la gente se robara estos remanentes, habían unos nichos azules en los que se colocaban imágenes religiosas a modo de vigilancia y causar ese efecto psicológico en las personas. Esto actualmente es un impresionante hotel, pero bueno, impresionante porque justamente rescata que son las ruinas de una hacienda de beneficio de plata, propiedad del conde de regla, el famosísimo Pedro Romero de Terrero. Y bueno, ya les he mencionado en otras partes del video sobre él, pero aquí les voy a contar un poquito más de su historia. Vean cómo ha sido modificada, ya tiene una alberca que obviamente el conde no tenía. Pero bueno, increíble este recorrido. Ustedes lo pueden hacer por su cuenta, lo pueden hacer con un guía. La verdad aquí vale mucho la pena ambas formas. Y bueno, se ven mucho los restos. Recordemos que esto era para beneficio de la plata. Entonces estas construcciones en cierta manera, el trasfondo que tenían era ese. Bueno amigos, y aquí, o sea, obviamente traigo mi luz, a ver si alcanzan a ver. Aquí hay como unas bóvedas, cúpulas. Todo esto está en completa obscuridad. No sé si el recorrido o lo ideal sea estarse metiendo aquí, pero vamos a explorar. Ah, fíjense aquí. Bueno amigos, y sigamos por aquí nuestro recorrido, a ver qué nos encontramos. Sí está bastante tenebroso. Hay que tener cuidado de pisar. No hay más que un cuarto. Y aquí estaban los sanitarios. La verdad no es cierto, no estaban ahí, pero pues ahí están si se los encuentran. Wow amigos, esto está fascinante, increíble. Esto es como estar en otro, ay, que se me cae. Todo es estar en otra época. Vean esto. Wow amigos, esto está. Nada más de imaginarme lo que sucedía aquí. Y la dimensión está muy, muy pro. Wow. Esto parece un juego de Silent Hill. No sé, wey, pero suena bien feo. Bueno amigos, íbamos saliendo de esas pequeñas escaleras que ven ahí. Como pueden ver, hay un montón de pasadizos, un montón de lugares donde guardaban cosas, donde sería para diferentes actividades. Y bueno, ya saliendo con la sorpresa de que está lloviendo. Entonces vamos a guardarnos aquí unos minutos, porque bueno, hay que seguir dándole la vuelta a esto. Pero bueno, muy interesante el tema de los túneles. Si no, pues nos regresamos por los túneles a ver qué más les puedo mostrar. Bueno, también si observamos hacia el otro lado, aprovechando que estamos aquí. Otra característica de esta hacienda es que fue construida bajo el manto como de justamente esas formaciones rocosas que la protegen, si se fijan, la protegen por todos los flancos. Y también pues la puerta que vimos en la entrada, que es una puerta muy imponente. Y bueno, aprovechamos de contar aquí un poquito de la historia justamente de quién era esta hacienda. Esta hacienda pues fue construida por Pedro Romero de Terreros. Y Pedro Romero de Terreros fue, si lo han escuchado y si no lo han escuchado, pues fue uno de los hombres más ricos del mundo para su época. Y fue un español que básicamente, una historia muy resumida, básicamente fue un español que llegó a México y su tío tenía algunos negocios. Él fue encomendado para, esos negocios no iban muy bien y él en algún momento los absorbió, los empezó a trabajar y pues realmente los hizo florecer. El tema es que para esa época se empezó a descubrir justamente los yacimientos de plata y se empezó la explotación minera en esta región de México. Entonces él se escucha y se entera de este tema, es decir, decide venirse para acá y bueno, finalmente termina asociándose con una persona que se dedicaba a esto ya en ese momento. Y con el paso del tiempo, esta persona, su socio por decir de alguna manera, fallece y este hombre se queda con, básicamente con todo, con el tema de las minas, con el tema de lo que ya se había avanzado. Y entonces, pues él empieza la explotación de estas minas de manera constante. Y básicamente empieza a explotarlas a su máxima capacidad y entonces genera una riqueza increíble y entre uno de esos, de esas riquezas que tenía o todo lo que la riqueza generó, fue la compra y la puesta en funcionamiento de estas haciendas de beneficio de la plata. ¿Qué significa que eran del beneficio? Bueno, que aquí justamente se traía ese material, no la plata, sino básicamente toda la roca que se extraía de las minas y a través de ciertos procesos que si ustedes ya han estado viendo mis videos, probablemente ya vieron en el Museo de Minería en la ciudad de Pachuca. Y entonces a través de ciertos procesos con caballos, con ciertas, con personas, decían que en algún momento llegaron a tener estas haciendas hasta 900 familias trabajando al mismo tiempo. Entonces si estamos hablando del siglo de los años 1600, 1700, entonces era muchísimo. Entonces el florecimiento de esta región y de estos pueblos como Huasca, como Real del Monte, que bueno, son de aquí, de la región minera, pues básicamente surgieron y crecieron a partir de esa explotación o de ese auge minero y uno de los lugares que quedan, que ahora está transformado en la hacienda, es este lugar. Entonces bueno, en resumen, esa es la historia de esta hacienda. Mientras llueve, ya está lloviendo más fuerte, yo decía que mientras esté escampado, pero ya está lloviendo aún más fuerte, es un hotel actualmente. Y pues nada, vamos a continuar recorriendo ahorita que se pueda y les sigo mostrando. Bueno amigos, y nunca digan nunca, reitero, estaba esperando que escampara y miren ahora como se soltó peor, ahora sí está muy muy fuerte la lluvia. Yo creo que sí vamos a tener que regresarnos porque si no aquí nos vamos a mojar muchísimo, pero bueno, parte de la aventura. Aquí seguimos. Ahorita les cuento cómo salimos de esto. También nos decían que aquí se hacen recorridos nocturnos ambientados a la usanza de esa época. Y pues debe estar muy padre, la verdad, porque ya el lugar, el ambiente lo tiene. Ya no hace falta mucho más que disfraces y una historia que contar. Bueno mi gente, parece que ya dejó de llover un poco. Vamos a subir nuevamente a ver qué nos encontramos. Imagínense, estos años 1700, sin luz, pues si tenías que bajar en el día, pues bonito, pero si tenías que bajar en la noche, estaba medio triste. Esto, estamos sobre el techo en el que estábamos ahorita, en la parte inferior. Ah, y estos son los hornos que les mostraba allá abajo. Vean, justamente por aquí subía el, justamente como el humo de estas calderas o lo que estaba aquí para el procesamiento de la plata. Wow. Pues ya saben amigos, esta región, el ser boscosa y al tener cierta altitud, pues pueden haber cambios repentinos de clima. Como pueden ver, hace una hora estaba soleado y hacía mucho calor y ahora está lloviendo y hace frío. Entonces, pues realmente tienen que venir preparados para ambos temas. Afortunadamente me traje unos zapatos que no, que hoy no son deportivos. Pero, por lo que veo, todavía faltan cosas por recorrer, pero pues hay que esperar que baje un poco la lluvia porque si no, si es mucho amor al arte, pero no nos vamos a enfermar, todavía falta recorrido. Y bueno, mientras tanto, aquí les voy contando. Aquí hay unas, una pequeña exhibición de lo que eran unas, una horca y lo que es un, no sé cómo, cuál sea el nombre de eso. Se ve mucho en películas de la Inquisición cuando amarraban a la gente y le cortaban la cabeza. Este, y bueno, un poquito de ambientación, ahí ya tenemos el tema de las habitaciones, salones. Ahí, ahí justamente hay una puerta, habitación 211. O sea, realmente aquí está todo muy céntrico y completamente ambientado a la época. En este pasillo en el que me encuentro, pues son como salones que cada uno pues tiene un nombre. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, este, este no tiene, pero por ejemplo, este tiene el nombre de Alejandro Magno. Entonces, pues realmente son habitaciones, me parece, y yo aquí haciendo ruido. Y bueno, nada, sigamos aquí en la dulce espera. Bueno, y ya bajó un poco la lluvia, vamos a seguir explorando porque el señor tenía una iglesia, una capilla aquí adentro y vamos a acercarnos a ver qué tal. Es innegable lo impresionante de la iglesia de este lugar, con un estilo barroco sobre. Es crucial resaltar la devoción que tenía el conde de regla hacia la iglesia católica, por lo cual llamó a varios de los hornos con nombres alusivos a su religión. Amigos, ¿vieron esa capilla? Este señor sí no jugaba carritos, como decimos en Venezuela. Fíjense, tenía su propia aquí capilla dentro de su conjunto de estructuras. Interesante. Y del otro lado tenemos lo que son las habitaciones. En donde se ubica actualmente el restaurante de este hotel se encontraba la llamada Tienda de Raya. Aquí era donde los trabajadores recibían su pago en especie. Se le denominaba Tienda de Raya ya que los trabajadores no sabían leer ni contar, por lo que se colocaba una pizarra con su nombre y se anotaba el recibo de su cobro mediante una raya. Fíjense amigos, esto es muy grande porque estábamos, entramos aquí, justamente ya bajamos aquí a los hornos, estuvimos en la parte subterránea, subimos, esta es la capilla, estamos aquí. Y fíjense que no es ni la cuarta parte de todo lo que es el complejo. Y bueno, de fondo vean, esa cascada como está ahorita, súper súper densa porque cuando está lloviendo, nos agarró la lluvia, pues bueno, algunas cosas tienen sus beneficios. Ah bueno, vean, hace un momento estábamos encerrados bajo la lluvia, estábamos ahí, y tuvimos que bajar por toda la parte inferior de eso para dar la vuelta por el otro lado, regresar aquí y llegar aquí hasta la capilla. Wow, esto está muy muy bonito, la verdad está gigantesca, y ese conde, buenas tardes, ese conde Don Romero de Terreros, sí era, sí sabía para qué era el dinero, ¿eh? Bueno, tomando en cuenta que esto no era un hotel, obviamente esto era una hacienda de explotación de la plata, bueno, una explotación más bien procesamiento o de beneficio de la plata, como le llaman, pero aún así, esto sigue siendo un espectáculo natural, encerrado entre estas montañas, que básicamente se convierte ya en lo que son los prismas basálticos aquí en Huasca, y que bueno, si la lluvia nos lo permite, por favor, desféjate para que podamos ir y mostrarles a todos cómo son estos prismas, yo no los conozco, pero se ve muy interesante, y pues bueno, vean, tiene un lago, que eso tampoco me parece que lo tenía inicialmente, vean, es que por donde ustedes se metan, justamente aquí dice túneles, cascada de la Rosa, prismas basálticos, hornos españoles, y pues intentemos llegar allá, a ver si la lluvia nos deja, si no, por lo menos aquí hay un lugar donde escondernos, donde refugiarme. La segunda etapa que encontramos en esta hacienda es la española, y se encuentra hasta el fondo del complejo. Abarca el periodo comprendido entre los años 1760, hasta el comienzo de la etapa inglesa que ya les platiqué previamente, aproximadamente en 1830. En esta época, la hacienda se encontraba en su máximo esplendor. Pedro Romero de Terreros, con el tiempo, logró posicionarse como uno de los hombres más ricos del mundo. Construyó varias haciendas, entre ellas, San Francisco Javier, San Miguel Regla, San Antonio Regla, y Santa María Regla, siendo esta última la que estamos explorando. Durante este periodo hubo un gran desarrollo. El conde gozaba de una cuantiosa fortuna, por lo que recibe el título de caballero. Posteriormente, se dice que el rey de España, Carlos III, al ver la gran fortuna del conde, le pide un préstamo de 5.000 lingotes de oro, mismos que nunca le fueron pagados. Sin embargo, se le retribuye con el título de conde. Era tan grande su riqueza, que ofreció al rey construirle un camino de plata desde el puerto de Veracruz, hasta la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Hablamos de aproximadamente unos 400 kilómetros. Sin embargo, el rey nunca visitó las haciendas del conde de Regla, por lo cual esta idea nunca se concretó. Para 1766, varios trabajadores organizaron una revuelta debido a que se les quitó el beneficio que tenían de poder quedarse con una pequeña parte del mineral que extraían y que tradicionalmente se les permitía conservar. Sin embargo, el conde de Regla no cedió ante sus peticiones y prefirió parar la producción antes que ceder. Déjenme en los comentarios qué les parece esta historia y todo lo que ha sucedido en este lugar. Inclusive, estaba viendo que una parte de la película del zorro con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones fue grabado en este lugar. Vamos a ver si por casualidad nos lo encontramos. Si ustedes vieron de la entrada, ya caminamos todos esos túneles y llegamos justamente hasta esta parte que está hasta el fondo de la hacienda. Y vean esto. Qué demencia de arquitectura. Esto está muy loco. O sea, es increíble a nivel arquitectura, infraestructura lo que representa. ¡Guau! Y bueno, como está lloviendo, pues obviamente está todo inundado. Vean. Lo que más misterioso todavía. Ya como si de por sí no fuera lo suficientemente misterioso, te encuentras una cruz. Ustedes perdonen que yo esté tan asombrado con todo esto, pero aquí ya nos damos cuenta de la cantidad de dinero que generaban estas minas y que tenía este don Pedro Romero de Terreros. ¿Y por qué? Porque nadie así por así puede tener una hacienda como esta tan fácilmente. Y eso que estos son solo las ruinas, imagínense de una. Bueno, les decía que esta es una de las tres que tuvo este don aquí en la zona, de las cuales dos están convertidas en hoteles. Y hay una que se encuentra en una presa. Hay una que se encuentra en una presa que justamente mi intención era poder grabarles como era la experiencia de estar dentro de esa presa, pero con esta lluvia tendremos que regresar en otro momento. Pero bueno, no deja de estar muy interesante. Bueno, y les decía que una de estas haciendas se encuentra bajo el agua en una presa, pero no se encuentra bajo el agua porque sí, sino porque básicamente se hizo una presa y pues quedó bajo el agua. Creo que realmente, verdaderamente una lástima, porque si era algo como esto, créanme que está increíble. Se ve que tiene luz, pero me imagino que lo utilizan solo cuando hay eventos, porque bueno, también no tiene sentido prender los pop, allá también hay dos. Actualmente se organizan en este lugar eventos temáticos medievales, bodas, eventos sociales y más. ¿Quién iba a pensar que estos hornos con tanta historia terminaron siendo el marco de magnos eventos sociales en la actualidad? Y bueno amigos, de esta forma terminamos nuestro impresionante recorrido por uno de los lugares que marcaron la historia de esta región. Pero es momento de continuar nuestro recorrido al siguiente punto. En el siguiente episodio los voy a llevar en un viaje fantástico en búsqueda de seres mágicos que juegan con caballos, hacen travesuras y se esconden de nosotros. Visitaremos el Museo de los Duendes y no se lo pueden perder. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima aventura de Vamos a Conocer con Adrián Guerrero. ¿Si hay duendes? ¿O no hay duendes aquí? ¿O no hay duendes aquí? Gracias por ver el video.